Vamos a preparar unos chilaquiles con doritos negros y la salsa más picante del mundo. No tienen una idea de cómo sufro con esta salsa. Para entrar en calor, tatemamos habanero rojo, serrano rojo, este es bastante escaso. Va todo a la licuadora y unas gotas de la salsa más picante del mundo. No sé por qué sigo haciendo esto. Licuamos con agua, sal y tenemos una salsa verdaderamente mortal. Tiramos dos doritos, la salsa que no pique y dejamos que se aguade. Ahí van los chilaquiles explosivos, cremita, cilantro y estamos listos para probar. Nos vamos preparando. Qué sublime. No pican.